Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de recomendación de literatura aquí en Presbiteriano Confesional. Quiero invitarles desde un principio a aquellos que bueno, esto les ha bendecido grandemente. Bueno, hay varios hermanos que me han preguntado por literatura, qué literatura puedo recomendar y por eso también he estado generando este tipo de contenido. Un hermano hace unos días atrás me pidió que recomendara literatura sobre teología bíblica y es lo que voy a hacer en este día. Quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo a mi canal y que también le puedas dar a la campanita para que YouTube te envíe claramente una notificación al momento en que suba un nuevo vídeo. Recuerda, cada uno de estos libros como los que están acá los puedes obtener con mi hermano de Neuma Literatura. Lo puedes encontrar allí en Facebook, plataformas Facebook como también Instagram, queridos amigos y hermanos. Bueno, vamos a comenzar con la recomendación de literatura y en este momento que tiene que ver con teología bíblica, queridos hermanos. Vamos a empezar del menor a mayor, por lo cual voy a comenzar con un libro que algunos de ustedes yo creo que ya lo conocen, pero es muy muy bueno y es este que tengo por aquí, queridos hermanos. Si tú quieres estudiar teología bíblica con algo básico, pero a la vez contundente y claro, creo que este es el libro. El misterio revelado, queridos hermanos. Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Este es un muy buen libro de Edmund Clooney. Es recomendado, es más, lo recomiendan en varios institutos como seminarios teológicos para aquellos que están recién comenzando a estudiar teología bíblica. A ver, veamos qué dice por la parte de atrás. ¿Has preguntado alguna vez qué le dijo Cristo a sus discípulos para hacer que sus corazones ardieran en el camino a Emaús? Dice, mientras Jesús caminaba con esos dos discípulos desalentados, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. De repente todo lo que había estado pasando empezó a cobrar sentido. Llenos de emoción, dijeron, no ardía nuestro corazón. Mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Wow, ¿cierto? Este es un versículo muy explícito hablando sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Las figuras que nos indican a Cristo desde Génesis en adelante. Como muchos han hablado de la hermenéutica cristocéntrica, Cristo es la llave para comprender toda la escritura. Hermano, yo te recomiendo este libro, de verdad, de verdad. Yo empecé a estudiar teología bíblica con este libro, El Misterio Revelado. Es más, hoy estoy en unas clases de teología bíblica los jueves con un querido pastor y es maravilloso, maravilloso. Yo creo que una muy buena teología bíblica va a derribar varias, o varios, mejor dicho, varios pilares dispensacionales que a lo mejor pueden haber en tu conciencia, queridos hermanos. Pero bueno, este libro es totalmente recomendado. Tenemos a varios que lo recomiendan. Hablemos de Packer. Dice, El admirable trato del Dr. Clooney se debe valorar enormemente. Prepárate para que tu corazón se enardezca y tu mente se aclare mientras lees este libro. James Adam dice, aquí está la esencia de la gran teología bíblica de mi querido profesor Edmund Clooney. Serás asombrado y te llevará a adorar a Cristo. Edmund Clooney, de Editorial Poiema. Recuerden, este libro lo pueden encontrar con mi hermano de Neumaliteratura. Creo que hace poco subió una foto de este libro. Creo que lo trajo para vender, así que totalmente recomendado. Otro libro de teología bíblica, queridos hermanos, que creo que son cuatro tomos. Yo tengo el primero, que es este que está acá, de SG de Graff. El pueblo de la promesa. Desde la creación hasta la conquista de Canaán. Hermano, este libro, y si puedes comprar los cuatro tomos, yo te recomiendo que los compres, queridos hermanos. Déjame decirte que SG de Graff escribe para profesores de escuela dominical, para que enseñen este tipo de teología bíblica a niños, queridos hermanos. Y aunque es para niños, yo que lo he estado leyendo, es muy contundente, muy bueno. Aclara muchos, muchos, perdón, ciertos temas. El pueblo de la promesa. Este es de Editorial Clear, si más no me equivoco. Claro, de Editorial Clear. Veamos qué dice la parte trasera. Dice, el pueblo de la promesa es la historia del trato de Dios para con su pueblo. La promesa viene a las primeras personas después de su caída del favor de Dios. Y esta promesa es repetida, ampliada y clarificada cuando Dios habla a Noé, Job, Abraham, Jacob, Moisés y otras figuras a través de la historia bíblica. A medida que el drama se desarrolla, el pueblo es llamado a vivir en comunión con Dios y Dios le indica el significado de la liberación cuando los saca de la esclavitud en Egipto y los lleva a la tierra prometida. El autor muestra una y otra vez como los hechos señalan hacia Cristo, quien ya se movía entre su pueblo mucho antes de su encarnación, obrando en sus corazones y mostrándoles el futuro mejor. El pueblo de la promesa no es una colección de cuentos acerca de unas figuras interesantes del lejano pasado. Es una guía de la revelación de las escrituras en cuanto a nuestra liberación del pecado, empezando con las promesas del libro de Génesis. Este es un muy buen libro. Mi hermano Beneuma Literatura también acaba de subir fotos de este tomo, y mejor dicho de los cuatro tomos de El Pueblo de la Promesa. Lo recomiendo, de verdad. Y tengo un libro que acaba de salir. Yo tengo la primera visión, creo que es este, que es una teología bíblica del Nuevo Testamento, volumen 1, de Evitorial Kerikpa, El Desarrollo del Antiguo Testamento en el Nuevo, de G.K. Beer, o Beer, no sé cómo se pronuncia, queridos hermanos. Este libro es muy bueno. Yo lo recomiendo absolutamente. Está este tomo, que es la primera visión, y acaban de sacar otra visión, que yo tengo el segundo tomo, pero lo tengo con esta, este tipo de, esta portada que es distinta. Y déjame decirte, querido hermano, que es muy, pero muy bueno, muy bueno este libro. Aclara muchas cosas, muestra figuras en el Antiguo Testamento, allí en Génesis, que a veces nosotros no llegamos a comprenderlas o a visualizarlas. Aquí Beer nos muestra ciertas cosas que yo creo que te va a dejar bien maravillado, como me ha dejado a mí una teología bíblica del Nuevo Testamento. Es más, él habla sobre la función de Adán allí en el Edén, ¿cierto? Con el tema de la serpiente, el tema de Eva, de que Abán siendo un sacerdote, siendo alguien allí que debía cuidar a su esposa, ¿cierto? Permite, en cierto sentido, que esta serpiente hablara a Eva y la llevara a pecar, ¿cierto? Y después cuando vemos en el, en el, en el proto evangelio que se llama, vemos a alguien que vendría y pisaría la cabeza de la serpiente. O sea, Adán debía pisar la cabeza de la serpiente, pero no lo hizo. Y después lo vemos allí en Génesis 3, 15, que el que vendría sí pisaría la cabeza de la serpiente, hablando del segundo Abán, queridos hermanos. Es maravilloso este libro, de verdad que es muy, pero muy bueno. Bueno, una teología bíblica del Nuevo Testamento. Recomendaba, absolutamente recomendaba, queridos hermanos. Bueno, esto es lo que tengo por ahora de teología bíblica, queridos hermanos. Les recomiendo, les recomiendo que puedan adquirir, adquirir este tipo de literatura que es muy buena para comprender la palabra de Dios en toda su coherencia, es muy necesario. La teología sistemática es buena, sí. Necesaria también. Pero la teología bíblica es muy, pero muy necesaria hoy en día para comprender la estructura de la palabra de Dios, la estructura del reino, el pacto, el hilo conductor, queridos hermanos. Cristo, cómo aparece en el Antiguo Testamento. Y eso también, vuelvo a repetir, va a derribar varios pilares del dispensacionalismo que realmente fragmenta la escritura y no la ve como una unidad coherente, como lo vemos los reformados, queridos hermanos. Así que recuerda estos tres libros, bueno, aunque este está en dos tomos. Recomiendo una teología bíblica del Nuevo Testamento y también por acá el Pueblo de la Promesa, desde la creación hasta la conquista de Canaán, de SG de Graf, totalmente recomendado. Son cuatro tomos, recuerda, cuatro tomos. Y este último, el Misterio Revelado de Edmund Cluney. Existen otros libros por allí que son muy, pero muy buenos, pero que yo no los tengo y espero algún día poder comprarlos para seguir estudiando teología bíblica, queridos hermanos. Bueno, este ha sido el episodio de este día. Yo sé que a lo mejor estás preguntando de los libros que tengo aquí adelante. Hay algunos que no he leído. Este que tengo por acá sí lo he leído. El Catecismo de Heidelberg. Una explicación del reverendo Hermann Hoffman. Hoffman, ¿cierto? Sí. Muy bueno, muy bueno. Aquí este pastor se dedicó a predicar el Catecismo de Heidelberg cada domingo. Y están aquí todas sus notas. Muy, pero muy bueno. Siempre traigo un bonus track. Bonus track, queridos hermanos. Y este es en este día. El Catecismo de Heidelberg. Una explicación. Es un libro de un alto costo, pero es recomendadísimo, queridos hermanos. Y este que tengo por acá me llegó hace un tiempo tiempo atrás, que bueno, no hace mucho. Y lo tengo que leer. El pecador de Jerusalén redimido me lo recomendaron. Así que lo tengo pendiente. Cuando lo lea vamos a hablar un poco de él. Así que, queridos hermanos, gracias. Gracias por ver este video. Gracias por también darme ideas sobre qué libros recomendar. Y vuelvo a repetir, si tienes ideas, escribe más abajo. No tengas problema con eso. Y podemos ver qué vamos a hacer. En el video que acabo de subir sobre la fe progre, queridos hermanos, estuve hablando sobre un tema. Próximamente voy a hacer un video en vivo en YouTube donde voy a sortear un librazo. Esa es la palabra. Un librazo. Yo sé que cuando lo sepan, a lo mejor varios van a querer conectarse y varios van a querer participar para que se puedan ganar este maravilloso libro. No voy a decir su nombre, pero es sorpresa. Así que espero que se puedan conectar ese día, que puedan estar conmigo, que puedan hacer algunas preguntas y también puedan responder algunas ustedes para que puedan ganarse este libro que voy a sortear, que viene de la mano de mi hermano de Neuma Literatura. Así que nos vemos en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Dios te bendiga y hasta pronto.